La pregunta es, para la gente que están acostumbrados a tomar otras plantas, como oleaje, ayahuasca, y que da mucha pinta y que sí, tiene mucha conexión con esa experiencia, ¿cómo le puede comparar el yopo? Como y, sí, como desde la, a través de la concentración y todo eso, los beneficios y entonces, en este mundo, cada cultura, cada creencia, existe plantas, existe el yaje, existe el mambe, existe el peyote, existe el hongo, existe el cambo, existe todo. En este mundo. Pero mucha gente, a través de esas plantas, busca la pinta. Y hay muchos artistas, buscan es para pintar, en cuadros, o en chaquiras. Pero la verdad, eso no es un despertar al ser humano. La verdad, no es como abrir la mente. El chopo que yo manejo, yo trabajo de villa, no es para ver pinta, sino buscar un sentir. Y el sentir, sin cerrar los ojos, es un mensaje que le llega a uno, conectándose con la planta. A través de la planta nos llega ese mensaje. Y ese mensaje es lo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Como quien dice, cúrese el alma, cúrese el alma y el espíritu para que pueda liberarse del mal de este mundo. Es como despertar de nuevamente al ser humano, para así mismo conectarse a ese mundo que queremos, al mundo de luz, al mundo de ser Dios. Ese es lo que hace el yo. Entonces, yo digo, más bien, no busquemos pinta. Porque podemos mirar, 100 años de pinta, pero nunca vamos a entender qué es lo que queremos nosotros. Si ya nos curamos o estamos perdidos. Entonces nos confunde, nos enrieda. Tomando 100 años, pero ahí sigue con sus problemas, con sus hijos, con su mujer, estresados, emproblemados, pegando a la mujer, los hijos, gritando. Eso no es lo que buscamos. Buscamos un entender y un aprender, como cuando uno tiene mujer, cómo va a cuidar. Cuando nacen los hijos, cómo formar, cómo educar. La educación hiciste desde la casa. Cuando ya aquí hay respeto al papá y a la mamá, obediente, hace caso, allá en la escuela, igual. Pero si acá no aprende, no hay educación, allá es peor. Entonces tenemos que buscar todo eso. Es a través de la planta. Es sentir nomás lo que queremos.